Hola, ¿cómo están? Soy Maxi Fanelli. Estamos en un nuevo programa de la comunidad de Gaming Dite Sitio y hoy tenemos un programón con un montón de novedades para todos los canales. Lo primero que tenemos es una entrevista a Ricardo Chaparro de Intel Hispanoamérica que desde México nos dio un mensaje muy importante a todos. Presentó la generación 14 de procesadores Intel que está disponible desde el 17 de octubre y les dio un mensaje a todos los canales. Vamos a verla. La última generación de procesadores para escritorio de la familia Core i9 como el procesador Core i9-14900A incluye seis versiones de procesadores todos desbloqueados o on-lock como también lo llamamos nosotros en el argot de juegos. Estos traen hasta 24 núcleos y 32 procesos así como el Core i7-14700K que también trae 20 núcleos y hasta 28 procesos. Esta versión de Core i7 gracias a que trae cuatro núcleos adicionales de más de eficiencia comparado con su equivalente de la generación anterior. Entonces, de entrada, podemos decir que esta nueva familia de procesadores ofrece un rendimiento superior en comparación con las generaciones anteriores lo que significa un mayor poder de procesamiento para tareas computacionales intensivas. Pero adicional a esto, la capacidad de trabajar con Wi-Fi 7 una de las grandes novedades del mercado ya que proporciona un aumento significativo en el rendimiento y una reducción en la latencia en las comunicaciones y en el ámbito. Esta generación es compatible con las placas bases con chipset Intel serie 600 y serie 700 lo que ofrece a los entusiastas la posibilidad de actualizar fácilmente sus sistemas. Desde Intel ofrecemos una variedad de programas para impulsar las ventas de los canales y distribuidores pero quiero destacar uno en particular, Intel Partner Alliance o IPA Este programa brinda oportunidades excepcionales como entrenamiento especializado en tecnologías avanzadas recursos de marketing para crear demanda de productos asistencia personalizada y valiosas recompensas e incentivos que te ayudarán a desarrollar y crecer tu negocio. Asus Republic of Gamer Raw, como también es conocido presentó una nueva placa de video tope de gama que ya está disponible en la región y también pronto veremos algunas unidades en Argentina La ROG Matrix GeForce RTX 4090 es la primera tarjeta gráfica de producción que incorpora metal líquido en el chip de la GPU Tiene un circuito de refrigeración todo en uno que incluye una placa fría diseñada a medida y un ventilador de bomba integrado y un caudal de refrigerante optimizado Esta placa tiene 24 GB de memoria GDR6 soporta resolución 4K, Ray Tracing y trae una velocidad reloj de 2700 MHz LG presentó sus nuevas gaming TV ideal para gaming soportan Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Vamos a conocerla Se trata de la OLED EVO C3 que es la TV OLED más grande del mercado con pantalla de 83 pulgadas y el modelo G3 que tiene el panel más brillante del mercado el cual tiene un 70% más de brillo y llega a 2100 nits Ambas tienen resolución 4K, cuentan con HDMI 2.1 para conectar consolas de nueva generación como la Playstation 5, la Xbox Series XS y por supuesto una PC y tienen una frecuencia de actualización de 120 Hz Estas TVs de LG ya están en Argentina y son ideales para que tanto el retail como los canales las ofrezcan a sus clientes gamers Estas fueron las noticias para la comunidad de gaming de ITSITIO Nos vemos en otro video